¿Tiene usted algún informe reciente de la CFE que nos pueda proporcionar sobre cómo está la situación del servicio de energía eléctrica en esta ola de calor? ¿Cuánto se ha incrementado la demanda? ¿En dónde tiene preocupación? Te lo pido a ti. Porque le comentó usted hace un ratito que a la población no tiene que preocuparse porque no habrá apagones, pero ¿qué reportes le han dado? Ah, pues hay un margen amplio de capacidad de energía. O sea, hay fallos en algunas comunidades. Lo que tú comentabas, ¿no? Sí, y se están corrigiendo. Pero es normal. Son que truena un transformador o por alguna otra razón, ¿no? Se afecta una línea de transmisión. Pero es parte, pues, del trabajo que hacen los trabajadores. Nosotros tenemos en México. Bueno, somos privilegiados porque vivimos en un gran país. Como México no hay dos. Con todo respeto, o sea, esto que vemos de nuestro pasado, son miles de años de cultura. Eso no lo tienen en otras partes. Son muy pocos los países que tienen un pasado glorioso y por eso nuestro pueblo es lo mejor que tenemos. De ahí viene la honestidad de nuestro pueblo. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, tenemos cosas extraordinaria. Bueno, ¿qué hicieron los neoliberales corruptos? Quebraron al gobierno, pero no quebraron a México. Y con lo que nos dejaron, estamos sacando al gobierno de la quiebra. Los trabajadores mexicanos son excepcionales, de los mejores del mundo. Los trabajadores electricistas son de lo mejor. Pruebas. Ahí está. Lo que hacen después de un huracán. Eso no lo hacen en otras partes. En cinco días, una semana, restablecen el servicio. Después de un huracán, tira todos los postes, destruye líneas. Ahí vienen los trabajadores y restablecen el servicio. Bueno, los trabajadores en general. Miren lo que están haciendo nuestros migrantes. Enviar más de 60 mil millones de dólares al año. Fruto del trabajo y del esfuerzo. ¿De dónde? ¿En dónde se van los migrantes de todos lados a Estados Unidos sin ofender a nadie? Los más buscados, requeridos, son los mexicanos. Entonces, cuando las heladas en Texas, un mes sin energía eléctrica. Muy lamentable porque padecieron de frío. Mucho, 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 mucho. Nosotros, solo en el norte, en Nuevo León, tuvimos problema y lo resolvimos en una semana. Una semana. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo eso, ¿no? Vamos a tomar en cuenta todo eso. ¡Gracias!